Hola chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo video a mi canal y tuyo si ya estas suscrito, si no me conoces, yo soy Miraris Castillo y bienvenidos a un nuevo video Te quieres mejor Bueno, que como siempre apoyándome en todos mis videos, mi hermano Elías Castillo Hola, yo soy Elías, soy el hermano Miraris, yo les voy a, más que todo les voy a hacer la mecánica La mecánica va a ser de que hay producción, producción, nos va a pasar un traste Donde tienen youtubers, cantantes y personajes de caricaturas Entonces yo voy a sacar un papelito, lo voy a mostrar a la cámara, no se si lo van a lograr leer Lo voy a mostrar y entonces yo lo voy a decir a ella con lo que el personaje, cantante Se identifica Yo no voy a ver cuando lo muestre a cámaras, obviamente, porque si no voy a hacer trampa Y adivinar luego en el video, se trata de divertirse Y al final el que tenga menos puntos, se va a quebrar un huevo en la cabeza como castigo Así que la suerte para los dos Ok, voy a comenzar Es un youtuber Expuso a Luisito Comunica Lisbeth A Lisbeth Rodríguez Sí ¿Cómo lo siento? Tiene que ser como, más para que uno se tarde O sea, más características para que se... Más complicado Sí, no mires Ok Ya Este viene dos en uno Sí Es personaje Es personaje Es... Es... Es color verde, como verdemente En el tentáculo Es gruñón Sí, es enojado En la caricatura Es enojado ¿Mardo? Ajá Ah, sí Ya llevamos una a una Bueno, o sea, se trae el... Sigo yo O sea, se trae el siguiente Y mire Bastante recién es de aquí En la mano ¿Ya? No Una Dos Tres Ya ¿Qué? Un cantante ¿Cómo es? De la ala seca Alex Cuerdo Bueno, es todo fácil Estamos dando pistas muy... Como que... Muy obvias Entonces vamos a ver si seguir con la... No mires Uy Ya Es un youtuber ¿Cómo es? Acaba... Su novia acaba de tener un bebé Le gustan mucho los diamantes ¿Cuál de esto toca? Sí Ajá Ahora saco tres Uno Dos Y tres Es un cantante Redimido ¿Cómo es? El negro El negro Es un rey mío Sí Bueno Vamos a ver El... Es un cantante Es blanco Gordito Alejandro Ajá Sí Es Alejandro Denle like si ya escucharon la canción de Filipinzi6 De Redimidos con Alejandro Tocque 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 Cinco Segundos Uno Dos Tres Cuatro Seis En su cantante Eh... ¿Cómo es? Eh... Flanco 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 Uh-huh Eh... ¿Qué otra característica? Eh... Sale cantando con Lily Goodman, con Marco Dewey Con varios... Otra característica? Estoy en un campo Estoy en un campo Estoy en un campo Sí ¿Algo así es su nombre? Alex Campo Ajá No Vale Bueno Eh... Me toca a mí ahora Cerra las ojeras Ya Es youtuber Mujer Es joder No No me lo es Sí Ni me dijo las características Ya voy hacia algunos, ¿verdad? Pero vamos a ver, siguiente. Denle like, le está gustando el video. Denle like si abrió los ojos. Dos. Espérate, espérate, no, 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 espérate. Espérate que no lo puedo leer. Cuatro. Cuatro y cinco. Ya. Es una virtud, mujer. ¿Quién chiste? No. Planita. ¿Qué rosa hay más? Carolina Vida. Hoy tenemos público. Bueno, si escuchan es las personitas que nos están acompañando el día de hoy. Producción. Nuestra mini producción. Producción, Junior. Sí. Cerrales dos. Cerrales. ¿Qué? Desde aquí. Aquí. Ok, vamos a hacer una pausa porque vamos a hacer algo importante. ¡Ay, ay, ay! Ok, amigos, ya regresamos. Si escuchan las voces es porque nuestra familia se reunió otra vez. Y entonces hay mucha broma, ¿verdad? Nosotros decidimos grabar este video por ustedes. Ok, ¿te toca a ti? ¿Si no estoy mal? Eh, no. ¿Qué era para lo tijera quién, entonces? ¿Qué era para lo tijera? Uno, dos, tres, ya. ¿Qué era para lo tijera? Uno, dos, tres, ya. Ah, ¿quién va? ¿Vos? ¿Vos perdón? ¿Vos? Ah, no, ya me acordé que siempre tocaba a mí. Ya sé, ya me acordé que... Eh, no, ya. Eh, tiene ahorita voz. Hace videos para un. Eh, como dije, hace videos para Badabum. Y narra mucho y se acaba de hacer barba. Son laditos en Badabum que tienen bonita voz para narrar, así, los videos. ¿Carlos Ruiz? No. ¿El ex de la Lisbeta? Sí. ¿Cómo se llama? Se llama... Taba Betancurba. Sí. O sea, ese se pronuncia, pero... Bueno. Bueno, no sé si lo intento, bueno. Te toca. Uno, dos y tres. ¿Youtuber, cantante o personal? ¿Youtuber. ¿Maltreo? No. Es muy linda. ¿Quien senta? Sí. Ahora, cerra los ojos. Tócame. Pero no los harás, pues. Estoy viendo. Es un cantante. Tiene ojos... Si no se llama celestes o verdes, no sé. Como que tiene ojos. Canchito, no, pero el color. Es un cantante. Ah, el Chocolatres en Escon, Kike Paon, creo que Alex Zurdo. Ah, el pelón de Funky. Ajá. Pero ya tiene pelón. Bueno, te toca. Faltan muy pocos amigos, en serio. Lindura. Así que. Espérate, que aquí viene dos en uno. Date cuenta, que creo que ya uno vi. Ajá. Uno, dos, tres, ya. Personaje, cantante. Personaje. ¿Cómo hay? Es la estrella. ¿Patricio? Sí. Bueno, ahora me toca, cerra los ojos. Es caricatura. Eh, qué, 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 qué. Anda en autobús. Anda en autobús. Me gusta a mí. Sí lo miras. Anda en autobús. ¿Tienes arma? Sí. Sí, yo la mamá. Sí. Ajá. Ahora toca. Voy por mirar todos. Yo sí, se ha tolas. Uno, dos, tres, y ya. Cantante youtuber, personaje. Con eso lavo los trastes. Con la esponja. Con la esponja. Con la esponja. Bueno, toca mi hora. Cerrado. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace cerrado? Es muy rica. Es muy rica y qué mané. Con la película de Anabular. Con comida. Con comida. Porque hay personajes. Es un personaje. Ah, la pizza sí. El pizza sí. Técame. Uno, dos, tres, cuatro, y cinco. Es uno de mis personajes favoritos. El segundo personaje más. Perfecto. Gumball. Es una naranja, pero no solo un gaciano. Tener que ser el hombre, si no perderías. Gumball. No sé, el asado. ¿Es el anaranjadito? Sí. Pero tienes que decir el nombre. 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 Único. No sé. Espérate. No se puede soplar producción. Ay, como. Entonces, con O. No sé. Quiero ir. Producción no se puede soplar. Si no hace tan uno la pregunta. Conté. 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 Conté no. D. Sí. Darwin. Sí. Uf. Pero producción te ayudes. Producción. No, ahora te toco. Ah, no, ahora te toco. ¿Para qué? Mira, mira el papelito. Este. Youtuber. Un hombre, mujer. Es hombre y sus videos se tratan más de todo como reflexionar sobre el amor. Sobre el amor. Sí, sí. Bueno, todo el rato aconsejado. Última ronda para... ¡Ah! ¿A qué abro? Un último para ti. ¿A qué abro? 1, 2, 3, 4... No, espérate. Sí. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. ¿Qué es? Es mi personaje favorito. Hombre. Sí. Y el último... Es un youtuber, hombre. Es el malcriado. Sí. Bueno. Ah, está el video por hoy. Espero les haya gustado así. Que sean al aire libre. Si ustedes quieren que lo hagan como en un centro comercial o en la calle. Comenten aquí abajito de qué cree que se trate. Centro comercial. De qué se trataría el próximo video se para el aire libre. Y suscríbanse y denle like. Y adiós. I gave you my heart.